Recibirla esta, que siempre es lindo tenerla, se fue recientemente de Masterchef, pero viene acá con toda su energía, con toda su belleza y con toda su explosión. Mi gente bella, bienvenida, Katherine Fulor. ¡Eso, Katherine! ¡Mira, se panea, mi amor! ¡No, me siguen las triquitracks! ¡La triquitracks! ¡No, no, Paula! ¡No me hagan esto! ¿Qué pasó? ¡Qué felicito! ¡Ay, qué bella que está! ¡Vos también, por favor! ¡Hola, mi amor! ¡Ve, que la besen, no sé, se puede dar besos así! ¡Te quiero bikinas! ¡Gracias, mi amor, yo también, amor! ¡No, esta es la triquitracks! ¿Saben qué? Yo les voy a decir... ¡Tres veces! ¡Tres veces, me tocó hacer equipo con Luisa! Yo las veía en la final, a las dos. Yo creo que todo nos pasó, ¿eh? ¡Acá estamos! ¡Acá están las dos! ¡Hermosa! Vamos a hablar, a ver qué fue lo que pasó, porque tampoco te tocó un plato de gnocchi con salsa rosa, te tocó una... ¡Claro! Mira, por lo menos al Fernando Carlos lo echaron por una brusqueta, mi amor. ¡Uuuh! ¡Me encanta que vino! ¡Me encanta! ¡Vamos a ir! Al Fernando Carlos lo echaron por una brusqueta, a mí, por lo menos... ¡Bien, buen título! Siento que está más venezolana que nunca. Vamos a cruzarnos, por favor, préndanos las luces. ¡Ay, sí! ¡Dios, asustina! ¡Nunca! Mi amor, siéntate por ahí, que está la mejor luz aquí. ¡Acá, acá! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy bien iluminada? Y yo tengo un grave problema, que yo donde estoy se me pega el acento. ¡Ah! Así que yo termino el programa hablando venezolano. Yo termino el programa de apoyo. Sí, todo, todo. De tú. Hablemos, por favor, qué es lo que te tocó cocinar que te fuiste con esa codorniz. Mira, me tocó una codorniz. Yo estaba, te lo juro, que yo juraba que me estaba saliendo divina, porque yo aprendí muchísimo a cocinar en MasterChef. ¿Estudiabas mucho? ¿Eras estudiosa? Súper estudiosa. Mira. O sea, los fines de semana era capaz que estaba todo el sábado cocinando, o por lo menos cocinaba a última hora del sábado. Claro. Porque el coach que yo tenía, él podía como a la tardecita, entonces contestaba de 6 a 10 de la noche. ¡Un montón! ¡Un montón! ¿Y cómo es eso que practica? Porque yo a veces hablo con Mary y le digo a Mary del Cerro, nos vemos, no, estoy acá cocinando, y digo, ¿pero qué cocinan? Vos cocinás en tu casa, no sé, un pollo al mango, ponele, que no tengo ni idea, llegás y te toca codorniz. No, porque vas aprendiendo técnicas, vas aprendiendo técnicas como cortar las verduras, cómo encarar un plato, cómo emplatar, o sea, qué porciones debe tener un plato. Entonces, como que te vas haciendo idea de hacer platos más MasterChef, porque uno cocina en su casa, te pones un poco de arroz, un bife a la plancha, una verdurita y ya estás, y le echas un poquito de aceite, un poquito de vinagre, acá era que si las 3x4, 12, que si no sé qué. Cuando abriste, ¿te diste cuenta que era domingo de eliminación y encima la codorniz? La codorniz, pero no solamente es que era la codorniz, es que había que deshuesarla, de hecho, Denise se desesperó toda y se puso a llorar, histérica, porque claro, una codorniz es un bichito así, chiquitito, que hay que rajarle los huesos, la peque, que es médica, traumatóloga, imagínate, la agarró así la codorniz, cha, 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 pa, 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 y le sacó los huesos y uno, y qué, entonces, ¿qué? Claro, y que todo sabía la fisionomía de la codorniz. La peque aplicó todos sus estudios. ¿Y te ayudó el jurado? Porque viste que dan vueltas ahí. Ese día. Sí, pero pará, me gusta que fue medio de telenovela. Amale. Nada. Donato pasó malo. Malo. Malo, porque yo empecé a contarle como muy confiada, ¿entiendes? Porque también, eso es otra, que ellos agarran el jurado y vienen a tu mesa y te tiran 3.500 tips. Ay, Damián, encima que te tira una cosa tras otra como si te estuviese numerando colores. Claro, hay días que te ayudan porque hasta ellos mismos se ponen a batir, te tiran 3.500 tips y, o sea, imagínate. Los nervios, la presión, la codorniz toda deshuesada. Memoria corta. A nada. O sea, Dori. O sea, de hecho, me hacían memes. A corto plazo tenés la memoria mal. A corto plazo. ¿Y no te anotás? Claro, tenía que anotar. Ahí, con el anotador. Ahí me decía, la mica ahí es viva. Ah, mica anota. Mica anota todo. Entonces le decía, pero entonces, ¿cuánta porción es? 3 por 2, entonces, 1 de ácido, 3 de no sé qué. Iba anotando yo y que... Ay, ¿qué dijiste? Empezaba el nuevo cloro. ¿Cómo es? Ya se me había olvidado. Y era buen grupo, digo, se acompañaban, se ayudaban. Y era todos emocionados. Mira, todos se ponían, todos llorando. Yo no sabía porque yo estaba de espalda. Bueno, ahí te das cuenta. Y cuando me volteo, todos llorando. Porque yo te imaginas... Bueno, a mica me la gané porque mica es asquerosa, odiosa. ¿Qué? Mica Biciconte. Es odiosa. Odiosa como mi hija Oriana, ¿no? Pero me recuerda tanto a mi hija. Van cayendo de a una. Oriana, mica. Oriana, mica. Bueno, la triquitraque esa que tienes ahora ahí sentada. No, la triquitraque, yo te digo, este, ella decía a mí, me tienes la llena. Los ovarios. Hay que empezar a decir. Claro, los ovarios. Los ovarios llenos. Me tienes los ovarios llenos. Yo a ella, ella a mí. Ella a mí. Yo. Mirá. Yo, dice Luisita. ¿Y Santi cómo es ahí? Es contenedor, los escucha. Santi es lindo, pero también tiene su cuota de maldad. ¡Ah! No se salva uno. No, no, acá no se va a salvar nadie porque lo que me hicieron sufrir, miren cómo estoy toda quemada, ¿se ve? ¿Se ven las marcas así ahí del...? Quemada. Ah. Pero eso te quemaste vos o fue Santi? No entiendo por qué Santi. Eso es porque me acordé de Santi. Porque Santi fue él que me dice, tú tienes que tener Masterchef, Masterchef te va a encantar, te va a hacer bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero mirá, Santi quiso estar hoy acá. No. Mirá. A ver qué dijo. Santiago del Moro saludando a Catherine Amanda Fullop, hija de Cleopatra Geoconda. Cati, contá el día que te querías repasar lo de abajo y te fuiste de mambo y te la cortaste. Da un poco de impresión, pero para que esto no le pasen sus casas, Cati, por favor, contarnos esa anécdota que es fuerte. Te quiero. Chau. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Esto fue, yo iba a ver a mi médico, yo iba a ver a mi médico, bello al Proca, Procachini. ¿Eparasada de quién? ¿De Tiziano o de Ioriana? De Oriana. Primera bebé encima. Mi primera bebé, así. Y claro, uno no se estaba viendo ahí. Y en esa época no existía esto de la peladita, pues. No, no existía. Eso no existía. Se usaba otra cosa. Era otro corte de peladita. No, mi amor, eso era tres citas. Había que hacer ahí. Uno. Ay, Dios mío. La rata y después de ocho meses olvidaste. Claro, y después de ocho meses yo no ni ahí ni ahí ni ahí. Ahora cambiamos de tema. Pero yo decía, como que está muy tupida. Claro. ¿Entiendes? Y el Ova no colabora con eso. El Ova no colaboró y yo no encontraba la tigra, porque hay una tijerita que es como especial, que tiene las puntitas para arriba, ¿no? Y yo encontré una tijera, no sé, de cortapapel, de cortar. De cortapollo, de cortacodorniz. De cortacodorniz. Claro. ¿Entiendes? Y cerralo ahí. Y lo cierro ahí. ¿Y qué tocó? Y casi que chao. ¿Casi desangrado? Desangrado. Te voy a auspiciar este bello momento, mirá. Pero que me hace con Tazantiago del Moro. No, tremendo. Vamos a seguir porque tengo para decirles a ustedes, este lunes a las 21.45 por Telefe y por Paramount Plus llega el gran esquema. ¿Y cuántos años ya con Ova? Ay, con el Ova, mirábamos para 28 años. Vos me decís una pareja que a mí me encanta del ambiente, yo los miro y digo, ay, o sea, yo pretendo eso, o sea, yo los veo con amor, que se miran con deseo, con ganas, con respeto. Sí, la verdad que, mira, hoy pensaba, hoy, bueno, tuvimos un episodio triste porque un amigo nuestro estaba muy enfermo y se fue. Y partió. Sí, partió. Así que, nada, yo lo tenía él y estábamos los dos como bien de la mano. Yo decía, qué lindo estar acá compartiendo los buenos y los malos momentos. Y de la mano. Total. Porque uno puede estar así como que, él está ahí y tú estás del otro lado, pero siempre que estoy con él, como que nos tocamos, nos miramos, nos hablamos. De eso se trata la vida, ¿no? Sí. De compartir todo. A él a veces le molesta mucho si yo agarro el celular, ¿viste? Mis hijas y él los dos se molesta. Pero esto de elegirse todos los días, vos te levantás, lo mirás y te pasa eso todavía de, a mí, no sé, yo a veces lo veo muchos años menos que ustedes, pero lo veo y me da como cosquillita en la panza cuando lo veo a Pedro, digo, qué lindo esto de poder sentir todos los días ese amor. Sí, ¿no? Y lo veo guapo, ¿viste? Que eso también es importante, que tú, y lo admiro, admiro todas las cosas que hace porque es un hombre que, que nos cuida muchísimo, que trabaja, que se preocupa por la familia, por la casa, lo ves como, como centrado, ¿viste? Como, no lo ves, ay, parís. Que tampoco estaría mal, digo, si quiere disfrutar de esta etapa de su vida, pero ¿cómo se conectan ahora con chicas grandes que la vimos a Tisi ahí que estaba con su novio? No, es hermoso, él es muy contenedor, de hecho, bueno, sus, sus hijas, sus hijas, porque yo, eran mías cuando eran chiquitas, ahora que son grandes, no, las amo, las amo. Sí, pero ellas siempre tienen algún problema, alguna cosa, no sé, la universidad, cuando Titi ha estado en la universidad, ya está graduada, hizo una especialización, todo, y, pero cuando tiene cosas así de trabajo, de, de dinero, de las cuentas, de cómo tienen que presentarse en la FIB, impuestos, todo es el papá. Todo. Todo, papá, papá, mira cómo hago esto en la universidad, mira cómo hago aquello, ¿viste? Todo el tiempo los veo, que la consulta es con él, cuando van a pedir permiso, porque quieren que el novio se quede en casa, el Juaco. Ah, el Juaco, que yo no tuve a UPA, Juaco. Ay, Dios mío, lo veo ahí, le mandamos un beso a toda la familia de Joaquín. Divino, todos los escurras. Este, cuando quieren que se quede, ay, mamá. Y sos así como permisiva, que los dejas a dormir. ¿Ve? Sí. Ay, sí, yo quiero que estén todos conmigo en mi casa. Y mejor en casa que en otro lado. Claro, ¿no? Yo quiero que estén en mi casa. ¿Y los dejas a dormir juntos, sí? Claro, también. Desde el día número uno. Desde el día. Sí, yo no sé, esas son decisiones de ellas, son chicas que... ¿Qué edad tiene Tisi? Titi tiene 22. Ah, ya está grande. Entonces, son chicas grandes que ella, en realidad, lo que está esperando, que le den los números para irse a vivir sola, porque por ahí decían como que se había ido a vivir sola. Todavía no, sí en casa. No, tienen proyectos, por supuesto, ella lo que más desea, pero está haciendo así, los números, y como en una cárcel contando las rayitas. Y eso que yo en mi casa soy todo felicidad y tengo gente que nos ayuda, porque todos trabajamos en casa. Claro. Así que ellos van y vienen, entran, salen los chicos. ¿Y cómo van a manejar eso? Lo que llaman algunos el nido vacío. Mira, lo usamos. El nido vacío cuando se van las hijas y quedan de vuelta al hogar en silencio. Sí, igual ya está un poco el nido vacío, porque ellos hacen su vida, ellos se van a comer, salen. O sea, no es que están pidiendo permiso. Ay, que vamos ahí. Dicen, ¿ustedes el 22 por dónde anda, mamá? Ah, bueno, está el padre. Ah, porque nosotros no vamos a, no sé, a la playa Carilón, nos vamos a la costa. Claro. Independencia absoluta. Claro, no es que, ay, mamá, podemos, puedo, como era cuando eran chicos. Entonces uno ya siente que uno, la verdad, es como, uno puede contar muy poco con ellos porque ellos tienen su vida. Y los hijos son de la vida. Yo digo ellos porque los incluyo a mis yernos y a mis hijas, a todos. Qué bueno eso. O sea, a Ori con Paulo y a Titi con Joaquín, con Paquito. ¿Y cómo se juntan ustedes en tu casa? ¿Qué disfrutan de hacer con el Ova? ¿Se miran una serie? ¿Le cocinás? Eh, mira. ¿Podornís? Hoy te voy a hacer una codorní con puré. Una codorní divina con puré de coliflato. Totalmente. Con leche de almendra. Todo. Divina. Son de cocinarse así para comer los dos con un vinito, charlar. No, no, mira, porque en realidad eso nunca pasó en mi casa. Porque nosotros al trabajar tanto, ¿sabes cómo es? O sea, mira, si tú vas a llegar después de trabajar todo el día, estar acá con la gente, te vas a poner a cocinar. No, no, mi amor. O saco algo de la heladera o un delivery, o pones una cosa en la plancha, una ensaladita y paro de contar, un arrocito, un fideíto. O sea. Pero yo, por ejemplo, los chicos duermen ocho menos cuarto, ocho. Ocho y cuarto empieza lo nuestro. Claro, claro. Bueno, nosotros también lo solemos hacer en casa, pero ahí pedimos delivery. Claro. Porque yo en realidad no cocinaba, pero yo desde que entré en Masterchef yo no pude cocinar más nunca para mí. Cocinaba porque practicaba y eran lo que sobraba, lo que les daba. Las sobras a loba. No, pero eran seis tortas, 200 platos. Y ustedes se recuidan, no comen esas cosas. No, te digo, yo me engordé como tres kilos más en Masterchef, estoy así con una panza, me fui a buscar ropa y no me queda nada. Ay, pero te encanta entrenar, te encanta cuidarte, sentirte saludable. Sí, pero la verdad que se complica cuando uno hace un programa tan exigente. Sí. Masterchef es un programa que te exige, estás prácticamente todo el día. A veces grabábamos dos veces una grabación más para adelantar. Claro. O cuando empiezan a ver cocinar todos los días también es complicado. O cuando al grupo, a todas casi les dio COVID y nos pusieron a los que no nos había dado COVID. Claro, hacer un programa en época de pandemia es... No, nos pusieron a grabar todos los días. Los que no eran positivos nos pusieron a grabar. Los que no eran positivos nos pusieron a grabar. Los que no eran positivos nos pusieron a grabar. Los que no eran positivos nos pusieron a grabar. Los que no eran positivos nos pusieron a grabar. Yo decía, por favor, que me contagie. ¿Y en algún momento pensaste en tirar la toalla, así decir, apagado las hornallas, chau, me voy? Sí, muchas veces. ¿Sí? Muchas veces tenía ganas como de... Pero después salía, compartía con el grupo, con Mary, Mica. ¿Y te enojaste mucho alguna vez con algún jurado? No, enojarme nunca me enojé con ello. Una sola vez me enojé, que fue casi al final, que yo era la capitana del equipo azul. Y las chicas, la verdad, habían estado estupendas, estupendas. Y te digo, fue una cuestión de apreciación de ellos. Fue culpa de ellos. No, ellos, los jurados... Claro, cada uno tiene su gusto personal. Claro, dijeron, bueno, ok, el charni estuvo mejor que el puré que era de ella, que también estuvo excelente. ¿Entiendes? ¿Cómo que...? Mira lo que tenemos ahí, porque para después de la pausa tenemos una cajita donde va a hacer arepas rellenas, nos va a contar cómo se hace, las vamos a probar y también va a decir... ¡Ay, después te lo voy a decir después por la pausa! Te lo voy a dejar así como suspenso. Empezó Electrofans y alivio. Seguimos aquí en Corta por los Anos, ya vamos a cocinar con Katy, pero antes les digo, sabías que Importainer, sociedad anónima, se expande a todo el país, el nuevo proyecto franquicia llega con un sólido crecimiento nacional. Sé parte de la mejor empresa del país, mirá. Y si deseas cumplir tu sueño de tener casa propia, accede al sistema de financiación en planes de viviendas modulares 100% financiados. Contactanos, arrobaimportainer-sa o al 11-22-76-3820. Estamos ahí con Katy en la cajita que tiene todos los ingredientes para rellenar estas arepas típicas. Que en la libertad no fue Simón Bolívar. ¡Ah, sabe! ¡Venezuela! ¡Me encanta! Ponemos a prueba a Katerin, después de MasterChef Celebrity, a ver cuánto sabe... Arepas sí sabés hacer. Sí, claro. De taquito, mi amor. Yo las hago riquísimas. Las quiero probar. Ustedes me trajeron una arepa que... ¡Mmm, grosa! Están peleando contra la producción. ¡Muy picante hoy, Katy! ¿Por qué duda? Porque la arepa en realidad es gordita. ¡Mmm! ¡Uy! Algunas serán así, pero hacen una que es como más dulzona. Me gusta la finita. Como con un huequito que es dulce, hecha con anís, que no es esta. Pero bueno, es la que tenemos y la vamos a disfrutar. No, pero... Sí, sí, yo la abrí, ya la tengo. Ya tú la tienes que rellenar. A ver, por favor, ¿con qué arrancaríamos? Yo la relleno, sí, me estaba ahogando. Me estaba ahogando porque me había comido un pedazo de arepa para saber si estaba buena. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Bueno, mi gente. A ver. Mira, lo rellenaríamos con un poquito de huevo. Huevo revuelto, está bueno. A mi juego me han llamado, a mí la comida... Hay gente que no le gusta el pimentón. Sí. Entonces yo no le voy a poner pimentón. Ah, me encanta. Pero yo, por ejemplo, haría una arepa bien desayuno. A ver. Que lo haría con huevo revuelto. A Damián Betular le encantan las arepas. A Damián amaba las arepas, se volvió loco cuando supo que iba a ser arepa. Ay, qué horror. Lo que pasa es que ahí te cambian los ingredientes, viste, no fue la arepa que yo hago en mi casa. Arepa de codorniz. Mi amor, arepa de codorniz. Claro. No, entonces, bueno, porque la idea es que tú puedas abrir la arepa, ¿entiendes? Y las rellenas. Perfecto. Esta puede ser una con huevo y queso. Ok. Después podemos hacer otra con pollo. ¿Sí? Me gusta el pollo. Me encanta. Que si tuviéramos una buena palta con mayonesa, hacemos pollito, mayonesa, hacemos como un salpicón de agua. Tenemos entonces a cala de huevo y queso. Y le ponemos, mira, le podemos poner cebollita. Ah, me encanta. Así queda rico con la cebollita. Si te gusta mucho la cebolla, ponle mucho y si no, le pones poco. Poquito. Poquito. Y le pones. En Venezuela eso sí. Rellenas con mucho. Te iba a decir. Con mucho. Está cargadita la arepa. Rico. Vamos a correr así la cámara, la puede tomar. Miren lo que es. Claro. Es exquisita esta. Y bueno, lindo si tuviéramos algún quesito, crema. ¿Y tu preferida cuál es, rellena? Mi preferida es de queso rallado. O la reina Pepe Apelúa. ¿Eh? ¿Qué? 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 Lo digo. Bueno, es el pollo con la palta. El pollo, pero desmechado. El pollo desmechado, no así cortado, así. Braciadito. Cortadito lo mezclas con la palta. Un poquito de mayonesa o un ajito picado. Ay, cómo me gusta el ajo. Mirá lo que voy a agarrar acá, porque miren a quién tenemos aquí. Al jurado de Master Jeff. ¡Uy! Tenemos a Luisita. Luisita y Vicky están ahí también, que fueron compañeras. Ella tendría que hacer del jurado. En este momento te hiciste una arepa de huevo y una arepa de pollo. Una arepa de huevo y queso. ¿Qué te diría? ¿Qué me diría? Damián Betular. Primero voy a poner la cara. Mucha cara es el jurado, ¿no? Claro, este es mucha cara y acá está muy suave. No puede ofender nadie acá, ¿eh? Acá está muy sonriente. Igual no los ven más, ¿o no? No, ya no los veo más. Ya los odio. Descargate acá, mami. Descargate acá con todo. Ay, esto está asqueroso. Esto no es una arepa, es un mamarracho. Esto es horrible. Viste que le buscas siempre una metáfora. Aparecen dos discos de que siempre te destruyen la autoestima con algo. Te queremos, Damián. Igual los amo. Los amamos. ¿Qué diría? Ay, él es bravo. Ay, él es bravo. Dámelo a él. También pone cara así. Sí, poca palabra, pero siempre con él. A mí me da como miedo, le tengo temor a él. ¿Ves que tiene como el labio como torcidito? Ahí va. Como que quiere... Como fastidioso está. Bueno. ¿Qué diría de la anepa? La verdad que... Peladito, peladito. Esta comida está incomible. Esto no se puede comer. No. Ustedes me hacen... ¿Sabés qué dice él? Ustedes me hacen bullying. ¡Ah! ¿Y el Dano qué diría? Y se la manda. ¡Amores! ¡Amores míos! ¡Ay! Casi tiró todo. Se mató la paula. ¿A Altana le gusta esto o no? Altana, está belísima. Me piache tanto, tanto. Está buena, está buena la arepa. Todo le gusta el Dano. Siempre buena onda. Y se manja a tuto. Y siempre repite, ¿viste? Y se manja y come, come, come. No, te digo, todos son divinos. Un amor, los queremos a todos. Se murió con las arepas y la cachapa. Todo lo venezolana. Y Luisita... Lo venezolano. Era una fiel final ustedes dos. Mirá. Ay, tan bella. Me he encantado estar con la Luisita. Pero es agotador, ¿no, Luisa? Sí, agotador, pero lindo. Una experiencia maravillosa y sobre todo un grupo increíble, Santi, los jurados divinos. Y bueno, el placer de conocer gente increíble y hacer una linda amistad, un lindo lazo. Claro. ¿Siguen estando en el grupo de WhatsApp? Claro, estamos todos en el grupo de WhatsApp. Chateándose y nos seguimos chateando como locos. Y preguntamos cómo van quienes están cuando eliminan al próximo. Te amo, te ves una energía tan linda, de verdad. Sos hermosa, un lujo que hayas venido acá. Gracias a ti. Te veíamos en la final, te vamos a ver en Chile, pero un placerazo tenerte acá. Gracias. De verdad. Gracias a ustedes por estar en el otro lado. Nos encontramos mañana aquí en Corta por lo sano. Chao. Chao.